Y ahora nos vamos a la calle de Córdoba con la noticia trágica, el fallecimiento de un bebé de 8 meses en una casa incendiada en barrio Villa Los 40 Guasos. Bien, estamos con nuestro compañero Julio Klopemburo. Hola Julio, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrés y Silvina. En una mañana frísima realmente, estamos en Villa Los 40 Guasos, aquí en la zona sur de la ciudad de Córdoba, donde anoche se produjo una historia terriblemente conmovedora. Una tragedia que se produjo a partir del incendio en una vivienda precaria, en esta villa, en este sector, donde verdaderamente la historia iba a tener un final realmente trágico. Nos vamos a asomar brevemente a la vivienda y lo vamos a hacer con mucho respeto, porque en estos momentos los propietarios de la vivienda, que perdieron un bebé de 8 meses como consecuencia de este incendio, han ingresado a lo que ha quedado de esta humilde vivienda para retirar algunas pocas pertenencias, fundamentalmente la documentación de la familia. Tenemos que apuntar que aunque dieron rápido aviso a los bomberos, llegaron aquí a este lugar para tratar de combatir las llamas, pero lamentablemente no pudieron evitar severas quemaduras en una criatura de apenas 8 meses. 8 meses. Verdaderamente terrible, impactante la historia. Esta criatura y su hermanito, que también sufrió algunas quemaduras en el rostro, fueron trasladados al hospital de niños de nuestra ciudad, donde lamentablemente el menor de ellos falleció. 8 meses apenas la criatura. Podemos observar que en este lugar, donde ha estado trabajando bomberos para controlar el incendio, bueno, sabemos que aparentemente de acuerdo a lo que han manifestado sus propios padres, se ve que una vela habría sido el desencadenante de este siniestro, que lamentablemente ha culminado de esta manera tan trágica. Decíamos, el sector está totalmente acordonado, verán la precariedad de la vivienda, lamentablemente, y a veces en estas jornadas tan frías, uno se pregunta de qué manera una familia con criaturas chicas puede afrontar esto que es verdaderamente difícil, pasar una noche tan fría como la que hemos tenido anoche. Bueno, por cierto, esta situación es la que han tenido que afrontar estos padres que verdaderamente están destrozados. Recién hemos podido ver el ingreso que han tenido a la vivienda, insistimos para buscar esta documentación. En la parte derecha, Santi, vamos a ver el sector que más se ha visto afectado precisamente por las llamas y que han motivado la actuación de los bomberos y de algunos vecinos para tratar, por cierto, de controlar este incendio que insistimos terminó de manera realmente trágica aquí en Villa Los 40 Guasos. Seguimos trabajando en el lugar. Ustedes en estudio.